Gracias compañeros. Bueno, todo parece indicar que la preocupación que hemos venido manifestando en anteriores comentarios con relación al accionar mediático intempestivo de varios funcionarios del nuevo gobierno tenía razón de ser. Y decimos esto porque el país conoció el día de ayer la denuncia hecha por el buen amigo Tony Peña Guava, quien es encargado de las políticas sociales del gobierno del presidente Luis Abinader, quien denunció que 101.743 personas que no necesitan la ayuda del Estado fueron incluidas en el programa de asistencia económica conocido como Quédate en Casa durante la pasada gestión, cuya identificación se realizó a través de los beneficiarios de políticas sociales como también del Sistema Único de Beneficiarios, conocido como el CIUVEN, representando en total, de acuerdo con sus declaraciones, la erogación de 1.887.279.000 pesos que fueron entregados a ciudadanos que no son pobres, que no están dentro de lo que es la definición de pobreza. Sin embargo, y ante estas declaraciones del buen amigo Tony Peña Guava, los señores Frank Olivares, exdirector ejecutivo de la Vicepresidencia de la República para el periodo 2012-2020, así como también Ezequiel Volquez, quien fuera director general de la Administradora de Subsidios Sociales, conocida como la Hades, y Héctor Medina, exdirector de El ProSoli o El Progresando con Solidaridad, han refutado los argumentos esgrimidos en esta rueda de prensa por el hermano Tony Peña Guava. Ellos recordaron que en su discurso del miércoles 25 de marzo, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, recalcó que Quédate en Casa era para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad, lo que quiere decir que no son personas pobres. Todo esto en respuesta a varias correspondencias que fueron recibidas por la Comisión Presidencial para el COVID y de manera directa también al Gabinete Social. Como muestra de ello, afirmaron que algunas de esas instituciones solicitantes que se pueden mencionar están, por ejemplo, los Amigos de Acro Arte, la Asociación de Cronistas de Arte, la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, que preside el buen amigo Pochi Familia, los Pastores de Iglesias Cristianas y la Federación Dominicana de Transporte Dominicano, la FENATRADO, no FENATRADO, FENATRADO, los Camioneros. Agregaron que entre los beneficiarios también se encuentran diversas asociaciones de choferes de transporte público, la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS, miembros del Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de buhoneros, de domésticas, de saloneras, entre otros sectores. Y destacan que todas estas informaciones fueron ofrecidas y contrastadas, es decir, cruzadas, entre las comisiones de transición, tanto del gobierno entrante como del gobierno saliente. Desde hace semanas, ustedes deberán recordar que hemos venido alertando y a la vez exhortando al presidente Luis Abinader y a los funcionarios de su gobierno a no dejarse llevar por la prisa y a proceder con el debido rigor procedimental al momento de emitir denuncias de reales o supuestos actos de corrupción durante la pasada administración, ya que estos anuncios sin el debido soporte o sustento documental podrían dar al traste con la lucha en contra de la corrupción que ha enarbolado el jefe del Estado. Lamentablemente, una vez más, se percibe el afán por impactar en la opinión pública con denuncias poco ponderadas que traen como consecuencia el necesario mentiz o aclaración que dejan no muy bien parados a estos funcionarios ni al gobierno del presidente Luis Abinader. Una vez más, amigos del gobierno, no por mucho madrugar amanece más temprano. Vísteme despacio que voy deprisa. Hagan las cosas bien, aunque les tome un poco más de tiempo. Hagan las auditorías que ustedes quieran. Hagan los contrastes que sean necesarios. Y cuando se produzcan hallazgos incontrastables, entonces hagan la denuncia y procedan como manda la ley. Sí, porque estos anuncios, estas denuncias, sin la suficiente basamenta documental que demuestre su certidumbre, lamentablemente provoca el efecto contrario. Lo otro es, doña Consuelo, que en nuestro comentario de ayer establecíamos lo de la convocatoria del presidente al liderazgo político nacional y hablábamos del liderazgo político partidista. Hoy vemos con agrado la aclaración que hace el gobierno de que en sus contactos del día de hoy estará presente el expresidente Danilo Medina, que era la pieza faltante para hablar de liderazgo nacional. Se habla de Leónel Fernández, presidente y líder de la Fuerza del Pueblo. Está también Guillermo Moreno, presidente y líder de Alianza País. Faltaba el presidente, bueno, en este caso el líder del partido de la liberación dominicana que lo es el expresidente Danilo Medina. Eso será esta tarde a las cinco y ya veremos los detalles que van a ofrecer de estos encuentros que entiendo son bastante positivos. Pero saludamos el hecho de que esta aclaración haya sido hecha, este replanteo por parte del gobierno. Roberto Rodríguez Marchena también hizo una aclaración con respecto a la cuestión extra de la denuncia. Ah, bueno, sí, sí, correctamente, sí, el pasado director de DICOM se refirió al tema. Al tema, hizo una aclaración también. Exactamente. La denuncia que se haga sobre la base de la debida documentación y comprobación, que no procedamos con la prisa, porque al final los resultados no son lo que la gente espera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque si la Contraloría va a hacer las auditorías y entonces hay una parte que dice que no puede ser la Contraloría, incluso para los fines que se están persiguiendo, que es para detectar todas estas irregularidades, todos los robos que se hayan hecho, etc. Entonces ellos dicen que sí y otros dicen abogados que no puede ser la Contraloría, sino la Cámara de Cuentas y como quiera. Parece que se va con la Contraloría. Entonces ya yo no voy a opinar. Esta banalización, banalización de la denuncia, es denuncia, 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 que algo queda. No, no, no. Denuncia, denuncia, que algo queda. Exacto. Ok, entonces ya yo no voy a decir nada. Kalil Michel. Bien, amigas y amigos. Nosotros tenemos cinco minutos. Cinco minutos. Bien, amigas y amigos.